ya nos encontramos aquí en santa clara hemos llegado súper temprano para el momento de la organización de este gran evento por el aniversario de santa clara la policía femenina de aquí de lima se encuentra en este momento bueno deleitando y dando este show para todos los niños y para las personas que recién están llegando aquí a este recinto no queremos no queremos Willy Rivera que tal Willy como esta la expectativa de la gente esperándote aquí en el aniversario bueno de santa clara es increíble bueno gracias muy emocionado de estar aquí que dirón que nos traes ahora en este 2012 pues tenemos tres producciones una se llama africanía que es un disco cultural pero la raza negra siempre ha dado un aporte bastante bastante beneficioso en todo el mundo y en tantos países bueno los grandes músicos los grandes bailarines son afroamericanos si definitivamente y de ahí también estamos haciendo un disco romántico eminentemente romántico baladas clásicas en salsa y por último un disco que se llama Willy Rivera DC también y esperamos que estas tres producciones sean de la grada de ustedes aquí en Santa Clara en aniversario nos encontramos con New Point bueno es una agrupación que ya tiene alrededor de 16, 17 años más o menos claro tenemos 16 años solo para toda la gente en línea de televisión así es la internacional New Point se caracteriza por tocar distintos géneros musicales entonces el público presente esta noche va a disfrutar de un espectáculo variado inolvidable al muy estilo de la New Point Internacional claro que si bueno aquí con los cantantes también de la agrupación que tal como esta tu nombre? Maca Jimmy Cifuentes Jimmy claro si tu eres el intérprete del nuevo éxito que están lanzando verdad? hay una salsita que estamos lanzando este año una que se llama lloro por ella ojalá que les guste a la gente de Santa Clara que nos apoya mucho siempre para cuando que está saliendo la producción? en realidad para el próximo año una producción que estamos trabajando en eso y ojalá que sea de su grado un cariño muy saludable para toda la gente, para todos los amigos de Santa Clara, feliz aniversario y el sabor esta noche aquí en el aniversario de Santa Clara lo pone Guajaja, como estas? hola amigos de Santa Clara aquí contento, emocionado de llegar a este instituto tan famoso, tan hermoso y de ante todo feliz aniversario, contento de estar con todos ustedes para vender mi sandunca y tengo muchas novedades bueno siempre Guajaja, siempre Guajaja nos trae mucha diversión, mucho salero verdad? mucho salero, mucho amor, sobre todo mucho amor te doy la primicia de una producción de Guajaja se llama Ey vamos a bailar, que es más canción que diga Ey vamos a bailar con todas las canciones que no he podido mostrar desde el año 2002 que no saco desde el 2002 que no saca ninguna producción? no saco ninguna canción, entonces ahora ya voy a sacar a partir la quincena y espero estar en tu programa de primicia por el rato de a ti más que seguro bueno que va a ser un gran éxito, todo el mundo va a estar en la expectativa ya de la salida de este álbum bueno nada te deseo muchos éxitos y ya tienes al público ya esperándote ahorita en este momento en el escenario bueno seguimos aquí en el aniversario de Santa Clara y bueno en este momento me encuentro con Ángelo y con Francis bueno catalogarlos o decirles que son bailarines de algún artista es difícil porque son de todos verdad? si bueno trabajamos con varios artistas pero ya hace más o menos 5 o 6 años trabajamos con José de la Cruz con Guajaja y hoy día pues en el aniversario de Santa Clara así es Francis y también tu? igual un poquito más de tiempo con Guajaja ahí llegó Ángelo después a bailar necesitamos un blanquito y lo llamamos somos directores de baile para diferentes gimnasios de Lima y aparte trabajamos en una de las mejores discotecas en el mejor point de las tardes en la discoteca Xhaka no 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 o sea yo de aquí me voy para allá toda la gente los sábados en la tarde en Xhaka en la Costa Verde está increíble de 1 a 9 de la noche un juergón animación show de baile todo estamos ahí dándole duro antes de llegar a Cala bajando Barranco nomás en la Costa Verde donde es drama de noche de día es este Xhaka la tarde es una tarde diferente son temáticas diferentes estamos haciendo cosas locas hemos hecho un show de Michael Jackson con la inclinada de Moonwalker que se va hasta abajo no verdad? si la gente se pone loca no no es así tengo que verla tengo que verla de todos modos bueno nada chicos gracias por darme este pequeño espacio seguimos aquí en este aniversario de Santa Clara y de aquí nos vamos a rumbiar a bailar a bailar Xhaka bueno en estos momentos en el escenario con la torta allá con los fuegos artificiales aquí estamos pasándola súper súper bien y nada bueno feliz día Santa Clara lo hemos pasado súper súper chévere ya lo estamos viendo ya lo estamos viendo